Muchísimas gracias y muy buenas noches, Santiago y Escuintla, ¿cómo están? Muchas gracias por esta maravillosa invitación, por hacerme participar y por hacerme emocionar con ustedes, poderlos conocer, poder interactuar por primera vez con este pueblo y con esta gente tan maravillosa y en esta enorme celebración. Muchísimas gracias al señor Eduardo Lugo, a su señora esposa, señora Teresa, muchas gracias. De verdad estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Dios les pague. Y al ver a todo su comitivo, a todos los que los acompañan, a todo su pueblo, con estos rostros de felicidad, de alegría, de satisfacción, quiere decir que hoy estamos de verdad comunicados en un solo sentimiento y que se está cumpliendo un objetivo y una misión que usted se trazó para todos ellos. Y hoy lo estamos celebrando y estas manifestaciones maravillosas de esta sociedad de Santiago dan muestra de lo grande que son ustedes. Quiero exaltar simplemente hacer una mención de que nunca había cantado en medio de un jardín rodeado de estas hermosas, hermosas flores que hoy han sido coronadas, cada una con su título y son simplemente la representación de la belleza de la mujer de Santiago Iscuintla. Ellas son sus representantes, ellas definen lo que son ustedes, lo que son las mujeres, con su entereza, con su belleza, con su delicadeza, con esa sonrisa franca, abierta. Y tienen solamente no la misión de llevar la corona y la banda, el título, sino también de llevar a todos el mensaje institucional de Santiago y el mensaje también de los valores de la sociedad de este municipio. Mis felicitaciones para la reina Eva. Creo que es una felicidad para ti hoy, para tu familia, para todos los que estuvieron a tu lado ayudándote a prepararte, a exigirte y a estar aquí hoy recibiendo pues este grande honor y esta gran responsabilidad también de representar a la mujer de Santiago y representar a toda la sociedad y a la confianza que te están dando hoy. Y a todas ustedes, mujeres maravillosas, hermosas, mis felicitaciones y mis deseos de que su misión sea cumplida a cabalidad. Maravillosas todas. Y voy a dedicarles pues simplemente todas estas canciones a ustedes porque son la inspiración, ustedes son esas musas que hacen que nosotros los que nos dedicamos al arte, a la música, a la canción, siempre tengamos una fuente de inspiración con su belleza, con todo lo que irradian, no solamente desde su exterior, sino desde su interior. Así que disfruten y todos ustedes también, Santiago, quedan en mi corazón y vamos a brindarles lo mejor del repertorio esta noche. Mi abrazo, que Dios los bendiga. Clásico es amarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Yo era un extraño Perdí a mis años Y llegaste un amanecer Me hiciste renacer Eres dulce y diferente Eres dulce y diferente Eres mía y ardiente Eres sol en mi corazón Todo es sorprendente Todo es sorprendente Y clásico también Camino al revés Y duermo sin paz Te quiero una vez Y mil veces y mil veces más Me muero de sed Pudiéndome ahogar Voy a enloquecer Que tanto deseo Pero no es solo amor Es todo lo que soñé Es todo lo que soñé Vivo por ti Clásico es amarte Locamente enamorarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Que todos los demás Camino al revés Y duermo sin paz Te quiero una vez Y mil veces más Me muero de sed Me muero de sed Uniendo de ahogar Pero no es solo amor Es todo lo que soñé No es solo amor Es todo lo que soñé Vivo por ti Viviré Clásico es amarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Quiero entregarte más Clásico es amarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Quiero entregarte más Y más Clásico es amarte Muchas gracias